La etapa nacional se va a desarrollar la próxima semana, de lunes a viernes, en la Ciudad de México. Hay distintas sedes para las distintas fases del debate. Se estará desarrollando en la Cámara de Diputados, se estará desarrollando en el mismo IFE, en varias instalaciones que se han establecido ya como sede para realizar las diferentes etapas de este debate. Y muy preparado va ya sobre todo, y estamos conscientes y sobre todo esperemos que nos pueda dar una participación, que nos haga sentir muy orgullosos, que sabemos que por el simple hecho de representarnos y de llevar esa enmienda tan grande de defender sus ideales en dicho debate político juvenil, pues ya forma y sobre todo encuadra dentro de un perfil que hay que reconocer, como un joven talentoso de Nogales, como un joven echado para adelante, como somos los nogalenses, y sobre todo que tiene muy bien visto qué es lo que quiere, y sobre todo que va preparado, y él dice, vamos y vamos a ganar el debate. Esperemos y sea así, va en la categoría A, recordemos, y no tanto por el monto económico, sino por el valor que tiene el tener un primer lugar a nivel nacional. Se premian únicamente los primeros tres lugares, esperemos y quedemos con el joven este dentro de los primeros tres, el licenciado Ramón Guzmán desde un inicio, desde que vino del debate político estatal, ha refrendado sobre todo el apoyo y el compromiso de apoyarlos, y así se está haciendo, así se está haciendo, para poder brindarle todo el apoyo que él requiera para poder trasladarse a la Ciudad de México, se va a ir acompañado el joven este, y sobre todo para estarlo asesorando en todo momento, y brindarle ese ánimo y sobre todo esa asesoría que se pueda dar por parte del Instituto de la Juventud. Gracias.